Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes Hola que tal, pues ahora me encuentro en el barrio de, bueno, en Akazaka, en Tokio y he venido porque me han pedido por unos trámites que venga la embajada Padre, ahorita es un poquito difícil tomar video porque hay muchísima gente como pueden ver Es que es muy chistoso porque yo creo que es la hora de la comida Y hay gente para allá y para acá Y pero no sé si alcanzan a ver, pero es que la mayoría son hombres Bueno, si hay chicas, ¿no? Hombres y todos así como que con su camisa blanca o azul y su pantalón negro O sea, que vienen del trabajo Igual no se alcanza de tanto, pero bueno, de este lado yo creo que se va a ver un poquito más Entonces, pues nada, les voy a mostrar un poquito del lugar Este, está muy padre Y hay muchos tipos de comida, esto es lo que más me sorprende Hay muchos tipos de comida aquí Y para todos los bolsillos porque hay desde 4 dólares hasta, no sé, unos 50 dólares de comida o más, ¿no? Y hay mucha comida extranjera Vi aquí comida italiana atrás de mí También vi comida española, argentina, peruana Mucho latino, imagino que pues no solo por la Embajada de México, sino pues debe haber más latinos por aquí Hay muchísima gente y es que las calles están así pequeñísimas Yo antes de venir a Japón me habían dicho que las calles no tienen banquetas Y dije, ¿cómo no van a tener banquetas? Y pues la realidad es que muchísimas de las calles no tienen banqueta Y otras tienen una mini, mini, mini banqueta que no se podría llamar como tal Y un ejemplo de eso es lo que tengo aquí a mi alrededor Y se los muestro en un momento Pues nada, esas son las banquetas Como ven, solo que sea un malabarista podría caminar por esa banqueta Así que no son banquetas como tal También aquí están las banquetas Igual no sé en su país cómo se llega, aquí está se le dice acera, no sé cómo de eso Pero es este pequeño camino por el que uno puede caminar sin que te atropellen ni nada Y son solo para peatones Y pues bueno, es que sí, la mayoría no, no tienen O sea Si ven allí, pues no, no tienen una banqueta Y toda la gente va caminando sobre la calle Y no, es calle peatonal porque o sea, ahí hay coches Sí, y bueno, esa es la cocina Y pues no tienes que�, pues no tienen una banqueta No tengo ninguna banqueta Ya sabes que sí, sí, lo hubo caminando Pero si no hubo caminando, no hay clo'n O sea, esa es la chica Y bueno, eso es la chica Subtitulada Un saludo